Me siento tan solo. Nadie quiere estar cerca de mí porque por alguna razón me temen. Estoy demasiado triste. ¿Hay alguien aquí? Yo soy Hagi. ¿Hagi? ¿Hagi? ¿Lo ven? A nadie le caigo bien. ¿Pero qué? ¿Acaso nadie nunca te abrazó? En realidad no. ¿Somos amigos ahora, Hagi? Ahora. ¿Tienes alguna idea de dónde puede estar la salida? ¿Ah? ¿Hagi? ¿Dónde estás? No te veo por ninguna parte. ¿Acaso quieres lastimarme? Por fin conseguí a alguien que... ¡Muéstrate! ¡Ahí estás! Entiendo si estás asustado. Yo también lo estaría. Nadie quiere estar cerca de mí, pero nunca te haría daño. ¿No ibas a lastimarme? Sé que luzco aterrador, pero no te mataría ni en un videojuego. Estaba buscando esto. ¡Ok! ¡Veamos! ¡Patético! ¡Eres tan ridículo! ¡Inútil! ¡Eres raro! ¡Nunca nadie será tu amigo! Entiendo si quieres irte. Está bien. ¡Muchas gracias, amigo! Eso es lo que necesito. Y ahora... ¡Tiempo de cargar! ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está ahí? Mejor continúo. Sé que lo tenía por aquí. No. Eso tampoco. ¿Qué? ¡No! ¡Tú no otra vez! ¡Aquí estás! Debo apresurarme. ¿Ah? Sé que estás ahí. ¡Ah! No lo entiendo. ¿Se supone que eres un gato? ¡Uf! ¿Ah? ¿Qué será este lugar? ¡No tengo idea! ¿Ah? ¡Ah! ¡Esto es mío! ¡Sabía que estabas detrás de mí! ¡Van aquí, amigo! ¡Sólo quiero abrazarte! ¿Ah? ¡Sí! ¡Esto se ayuda! ¡No tienes salida! ¡Espera! ¡Por favor, ayúdame! Sé que fue muy malo. Pero es que estoy muy solo aquí. No tengo ningún amigo. No tengo ningún amigo. Solo... Solo necesito un abrazo. Ok, te ayudaré. Ok, te ayudaré. Ven aquí. ¡Yummy! No creo que sea tan buena idea, girlfriend. Demasiado tarde. ¿Ah? Ya estamos cerca. ¿Piste eso? ¡Mira! ¡Es Huggy! ¡Mi juguete favorito cuando era niña! ¡No avances! ¡Luce sospechoso! ¡Deberíamos irnos de aquí! ¿Dónde conseguiste esa? ¡Como en mi infancia! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Hey! ¡Roll! ¡Auch! ¡Mira, boyfriends! ¡Son muy tiernos! ¡Los quiero todos! ¡Nunca había visto unos tan adorables! ¿Ah? ¿A dónde se fue? ¡Hola, amigos! ¡Discúlpanos un segundo! ¿Eh? ¡Es una ventanilla! ¡Es tal y como lo recordaba! ¿En serio? ¡Vamos! ¡Wow! ¡No tenemos salida! ¡Vamos a morir! ¡No te preocupes, boyfriend! ¡Huggy solo quiere ser nuestro amigo! ¡Ya casi los atrapó, niños! ¡Adiós! ¡No! ¡De nada, holgazán! ¡A veces me asustas por demás, Pico! ¡Wow! ¡Mira eso, boyfriend! ¡Es aterrador! ¿Ah? ¡Míralo! ¡Es tan tierno! ¡Alto! ¡No sabes con quién te estás metiendo! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo hicimos! ¡Esto no ha terminado aún! ¿Estás seguro de eso? ¡Aún conservo un as bajo la manga! ¡Oh, no! ¡Prepárate para conocer el verdadero dolor, pequeño novato! ¿Qué hacemos ahora? ¡Acaba con él y agárrame! ¡Tengo un paracaídas! ¡Mejor llamen a una ambulancia, pero no para mí! ¡Ah, european! ¡Ah! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mua! ¡Buen trabajo! ¡Hey! Me siento muy aterrada. ¡Ja, ja, ja! ¿Quiénes son ustedes? ¡Oh, wow! ¡Es Sonic! ¡No hay tiempo! ¡Deben moverse rápido! ¡Quedarán prisioneros! ¿De quién estás hablando? ¡El creador del juego! ¡Está modificando todo! ¡Wow! ¡Es un tanto surrealista! ¡Bueno, bueno! ¡Qué caras tan peculiares! ¡Sería una pena si dejaran de lucir como... ¡Aléjate! ¿Cuáles son tus intenciones? Me gustaría tenerte en mi colección. Deberás sobrevivir para no estar en ella. ¡Que comience la batalla! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!